Junihola de San Luis Alta Argentina nos envió el siguiente caso, explica que en una foto que fue tomada por el padre de su sobrino en el fondo se ve algo sumamente extraño, vamos a verlo. Julio Cuadra de Puerto Corinto Nicaragua nos envió el siguiente video, nos cuenta que lleva tiempo escuchando ruidos, pasos y voces pero jamás había grabado nada hasta ahora, lo que registra es bastante extraño, vamos a verlo. No es cierto señor, lo vienes, como justo el día de hoy. Damaris Rojas nos envió el siguiente documento, nos comenta que la foto fue tomada en una iglesia evangélica en Tlalpan Ciudad de México, nos cuenta que es una foto antigua y al revisarla se dio cuenta de algo escalofriante, vamos a verla. Nuestro seguidor nos envió la siguiente imagen, nos comenta que es una foto antigua que fue tomada en una escuela para niñas llamada Josefina Jacinto en Guatemala, lo que se aprecia es bastante aterrador, vamos a verlo. Música 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 lugar para esperar al guardia de seguridad grabó lo que parece ser una niña que aparece detrás de las cajas. Vamos a verlo. La dulcería, la taquilla pero estoy bien aburrida, que no, ya no sé qué hacer. La dulcería, la taquilla pero estoy bien aburrida, que no, ya no sé qué hacer. En Estados Unidos el conserje de una escuela vive un momento aterrador en uno de los baños y lo registra en video. Este es el documento. No sé si no, no sé si no, no sé si no. ¡Suscríbete! 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 I wish I knew which one was fuckin' doin' it ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!